Este video es patrocinado por Marvel Snap Ya, mi buidotón feliz Porque el día de hoy estaré probando la papita más picante del mundo aquí en el canal Pero por eso no debería estar feliz Tienes razón, ¿eh? Así es, gente, como lo mencioné hace un momento también como ya en el título Y en la miniatura estaré comiendo la papita más picante por aquí por el canal La tengo aquí en mis manos y la verdad esto me da miedo porque tiene una calavera Si tiene una calavera significa peligro Peligro no, muchísimo peligro Pero obviamente no solo me la voy a comer y ya O sea, no tendría sentido que yo me llegara, me como la papita sin chan, me la coma y punto No Vamos a tener una dinámica por aquí por el canal Y es que el día de hoy estaríamos probando un juego Y al finalizar ese juego de pedido, si perdemos o ganamos Vemos si me como esta papita Que yo sé que es muy seguro que si me la comas Paqui, calavera, one chip challenge, 2022 ¿Qué significa, sabes qué? Peligro Exactamente Pero el día de hoy gente no estaré jugando cualquier juego Estaré probando por primera vez Marvel Snap Snap tiene lugar en 6 turnos y presenta 3 ubicaciones aleatorias Cada turno un jugador recibe más 1 de energía para jugar carta Por ejemplo, turno 1 igual a 1 de energía Turno 2 igual a 2 de energía Y así sucesivamente Los turnos son simultáneos Por lo que cada jugador hace su movimiento durante el mismo turno Como ubicaciones quiero dar a entender que son las 3 cartas que están en el medio Y es que no es muy difícil ganar Solamente tienes que saber mover tus cartas y apoderarte pues de 2 ubicaciones, de 3 Para poder quedar ganador Debo decir que los jugadores de este juego coleccionan cartas de este estilo que estamos viendo aquí Pues esta es mi colección gente, yo recién empecé a jugar Pero hay una que otra fuerte, ¿saben? Y a medida que vayas jugando pues vas a ir consiguiendo más y más cartas Y puedes expandir tu colección También algo que me impresionaba mucho de este juego es el estilo de las cartas De repente puedes tener una carta todo fea y jugar y jugar y jugar Y actualizarla o mejorarla y tener una carta súper espectacular Como por ejemplo la de Medusa está muy buena, ¿eh? Es una versión 3D Antes no estaba así, antes cuando empecé a jugar no estaba así, se los aseguro, ¿eh? Debo decirte que para desbloquear cualquier carta el orden es completamente aleatorio Pero también puedes desbloquear variantes y avatares y oro Aquí como pueden ver está mi mazo, gente Y algo que quiero recalcar también es que hay cartas que son muy poderosas Y no tienen habilidades, como por ejemplo la de Amovinación Solamente dice, eh, malditos inútiles, todos están por debajo de mí Ojo, ¿eh? También tenemos la de Cyclops Dice, vamos, X-Men También tenemos la de este que ya aquí empiezan a salir las habilidades Dice, al revelarse, si juegas una carta aquí el próximo turno Tienes más dos de poder Eso quiere decir que esta carta es buena, pero no está tan fuerte Por cierto, debo decirte que como cada carta que tenga una habilidad Es una habilidad única O sea, las habilidades no se repiten por nada del mundo Y después de mucho bla bla vamos a jugar una partida Mejor dicho, gente Vamos allá, ponernos bien frescos aquí en el juego Ustedes saben Vamos a reventarle todo a Umami Perdón que lo diga así Pero es que ya tengo ganas de quedarme con todas las cartas que tenga en la mesa, eh Mejor dicho, vamos a ponerle con todas las torres Va a Nueva York Puedes mover cartas a esta ubicación Ah, en el turno 6 O sea, actualmente no puedo Si puedo, eh Ojo, eh Que puedo mover dos Solamente una Empezamos con Mystic Knight Vamos a ver que va a sacar él Mi carta Como... Bueno Primera aparición Arreglar si tu oponente jugó una carta aquí este turno Más dos de poder O sea, quiere decir Que se la lleva él Se llevó esa ronda él Pero no pasa nada Que no panda el cúnico Las cartas aquí se juegan La... bueno, me estoy trabando Las cartas que se juegan aquí Tienen una probabilidad del 25% de ser destruida Fuuu Oh, 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 oh Bueno, es un poco complicado, eh Yo digo que me la voy a jugar con Medusa Y voy a ponerla aquí, bro Voy a ponerla ahí Realmente es muy, muy jugado Porque voy perdiendo la primera torre Vamos a decir así Voy perdiendo la primera torre Y pues la verdad eso me viene un poco mal a mí ¿Sabes qué va a jugar él? Oh Fuuu Bueno, voy dominándola yo por los momentos, eh Voy dominándola yo por los momentos O sea, andad Las cartas aquí tienen más uno de poder Perfecto Bueno, sigue todo prácticamente igual Porque él también jugó ahí Necesito ya algo fuerte Voy a ir con Cyclops Fua, la animación está épica, eh Sala de peligro Me la juego Me la juego, gente Me la juego Me la juego aquí Finalizar turno Las ubicaciones son las tres cartas del medio Les recuerdo, eh, gente Para que estén Claros que tienen que ganar Dos de tres Para que puedan salir victoriosos El pana me va destruyendo por los momentos Y por los momentos voy a tener que comerme esto que está aquí Y estoy empezando a sudar porque tengo mucho calor, bro Realmente me pone mal Sabes que me voy a tener que comer eso Si no logro hacer algo a tiempo Lo siento, bro Lo siento Me la voy a jugar todo ya Vamos con las cartas más fuertes Vamos con las cartas más fuertes Tengo ocho Él tiene cuatro Y esperemos a que avance esto Que parece que él no ha jugado todavía Esperando Fu No me digas esto No me digas esto que sigue igual, eh No me digas esto que sigue igual, loco No me digas esto que sigue igual Vamos por el quinto turno Son solamente seis Y necesito sacar Hacer una jugada maestra, bro Una jugada maestra Una jugada maestra Esto aquí Ni modo, bro Es lo único De nuevo ahí Y de nuevo ahí Oh Ojo Es el quinto turno Pensé que era el último turno Por eso me jugué todo No me digas que me vas a ganar Abominación No tengo ni una torre No tengo ni una torre Solamente tengo una Pero él puede tenerla fácilmente Tengo dos torres yo Ay, la del medio no la ha tocado él Tengo dos torres Dos ubicaciones La puedo mover hasta acá, ¿verdad? No, pero es que no la quiero mover Hulk El trabajo es tuyo, maestro Fuá A ver Tres Puedo mover esta para acá, eh Que haría Creo que la hacemos, eh Creo que la hacemos Creo que la hacemos Muchachos Vamos a ganar Dime que ganemos Igual gano, piérdame la como Gano, piérdate como, bebé ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a sacar? ¿Vamos? No te la creo Pero gané, bro Pero gané ¡Vamos! Let's go Muchacho GG, eh Antes de terminar También con el video Y pasar a la siguiente fase Que es esto O sea, finalización Es tú, bro Pueden ver aquí la tienda, gente Fácil Puedes mejorar Todo esto que tienes aquí Pero obviamente jugando Debo recalcar que el juego No es pay to win En lo absoluto, eh Bueno Puedes comprar cositas también Pero eso no quiere decir Que sea pay to win Jugando Vas a poder mejorar mejor Tus cartas y tus personajes Que, pues Metiendo pastica, eh También tenemos aquí El pase de temporada Que podemos presenciar Los muchachos Pues la verdad Si se ve bueno O sea, tiene cositas Tiene este personaje También tiene Este de aquí Que dice Continúo Si tienes otras tres cartas aquí Más tres de poder Ok, ok Perfecto Mira, todo lo que está aquí Es el pase elite De este juego Mira Yo jugué una Y gané Ahora Yo te voy a decir una cosa a ti, bro No te puedes ir sin antes descargar este juego Porque si no, no me la voy a comer O sea, si tú ya estás entrando a descargar este juego Me la como Si no, no Debo decirte que el lanzamiento global de este juego Es el 18 de octubre Y puedes descargarlo ahora mismo Con el link que está en mi descripción También estará en Steam y en la App Store Y puedes jugarlo tanto en móvil como en PC Y vas a tener tu cuenta enlazada O sea, en ambos dispositivos Así que muchachos Ahora sí Pues vamos con esto Ya Dimos una batalla espectacular aquí Ahora vamos con una batalla en la vida real Gente, a ver Lo prometido es deuda Yo lo prometí al principio del video Y voy a cumplir con eso Aquí tengo ya el Pues la papita Me la voy a comer aquí La intro la grabé allá afuera Pero me la voy a comer aquí Para que sea Pues como que más tranqui, ¿sabes? O sea, más Pueda reaccionar mejor Porque es que afuera Si me iba a tirar el piso Y bueno, iba a morir ahí Tenemos aquí ya La apertura de la papita Este del One Chip Se llama One Chip Challenge Y pues aquí dice lo que te puede pasar Primero Te puede doler mucho La lengua Te puede dar como un shockazo intenso Puedes llorar Te puede dar olor de estómago Y aquí dice voltaje overload La papita está aquí Es esta Se ve que viene en un empaque Pues no se ve tan asesino en el empaque Pero sí tiene sus cositas, ¿eh? Y esto me preocupa esto de aquí Ver eso ahí Me preocupa ver eso ahí O sea, la verdad Me preocupa Pero vamos a darle ya Sin más vueltas Le voy a comerme solo la mitad ¿Por qué? Por el simple hecho También tengo leche aquí Por el simple hecho De que pues Gané O sea, no perdí No perdí en la partida, ¿sabes? Y Esto parece que te va a matar Esto parece De por sí De por sí No, hermano No Esto y me estoy arriesgando, ¿eh? Pero queda todavía papita de sobra Muchachos De esto También va el video Dos videos en uno Épico Épico juego No olvides descargarlo Antes de que me muera Bro Me como esto entero, ¿eh? Me como esto entero Me como esto entero, gente Bueno Llegó el momento de la verdad, gente One chip challenge Yankee ¿Sobrevivirá O morirá? No lo sabemos No, ni Dios quiera Que pase lo segundo, gente Un solo chascazo Y ya Uno Dos Tengo la leche aquí por si acaso Vamos No puedo No puedo Voy a morderla por la mitad Voy a morderla por la mitad O todo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Se me calmo un poquito ya. Gente, no intenten esto en casa. Y recuerden, antes de terminar y antes de que me vaya de este mundo, descarguen Marvel Snap.